Hace unos días que hubo una persona que me envió un mensaje privado, que era una persona que es creyente, y tenía la duda sobre el tema de la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, y que al parecer para esa persona era incompatible la teoría de Darwin con sus creencias del Dios creador. Y me pedía que le diera mi punto de vista. Mi punto de vista es que, en teoría, no... Bueno, primero de todo, la teoría de Darwin es una teoría, no es una ley. Por tanto, a lo mejor en un futuro puede ser que la teoría de Darwin no sea completamente cierta. Después, os diré que son completamente compatibles. Así que es verdad que en las Escrituras, en la Biblia, por ejemplo, se habla de que Dios nos hizo su imagen y semejanza, por tanto, el hombre siempre ha sido hombre, y que el mono siempre ha sido mono, y que, bueno, cada uno de los animales fue creado por Dios. Pero es una teoría muy simple, que si la intentamos trascender, podemos ver de que, en verdad, la teoría de Darwin y el existencialismo son compatibles. Es decir, aquí, por ejemplo, yo tengo unas semillas, que son unas semillas, en este caso, son de lechuga. En cada una de estas semillas hay en su esencia una lechuga. Esas lechugas, a la vez, darán más semillas, incluso harán mutaciones por evolución en un futuro. Pero cada una de estas semillas que yo tengo en esta bolsita, en teoría, tienen la esencia de todas esas plantas que en un futuro, esas miles de plantas que en un futuro van a dar lechugas nuevas, incluso nuevas variedades de lechuga. Es decir, pongamos que estas semillas fueron creadas por esa energía cósmica, que le podemos llamar Dios, y que, por tanto, tienen la esencia de esa evolución. Si pensamos en un Dios, no solo creador, sino creador y a la vez evolucionista, es decir, un Dios que simplemente plasmó esa semilla, pero que en su esencia ya estaba la posibilidad de esa evolución y esa variación. Por tanto, no es incompatible una teoría con otra. Además, yo, personalmente, la teoría de Darwin, al igual que se habla del eslabón perdido y todo eso, yo tengo mis dudas, muchas dudas sobre esa teoría, simplemente por lo que se cataloga por años de evolución. Es decir, si miramos un chimpancé y lo hacemos reproducir, siempre ese chimpancé generará chimpancés. O sea, el gorila siempre será gorila. No hemos encontrado ese entremedio entre el mono y el hombre. No hay especies y no hay nada que indique que en la actualidad hay intermedios entre el mono y el hombre. Es decir, los hombres van a seguir evolucionando como hombres y los monos como monos. O sea, no encontramos ese intermedio al igual que en otras cosas. Pero no es incompatible una cosa con otra. Lo que pasa es que siempre miramos las escrituras y siempre pensamos que el Dios creador creó algo estático. Y a lo mejor creó algo con esa capacidad de evolución. Esa esencia que permitía, por el orden del universo, una evolución y una transformación. Para mí, Dios, lo he dicho en varios vídeos, es como el Big Bang. De ese punto donde nació todo. Las estrellas, las galaxias, los planetas e incluso nosotros. Pongamos que ese Big Bang fuera Dios mismo o parte de esa creación divina. En ese Big Bang está la esencia de toda la evolución. Pero no por nada significa que al haber ese punto donde todo evoluciona, ese punto posiblemente haya sido creado por algo o por alguien. No a nuestra imagen y semejanza, sino algo mucho más grande, como una especie de energía cósmica inteligente. Así que esta es mi opinión, posiblemente esté equivocado, no tengo la verdad absoluta. Pero intentad analizar que muchas veces, siempre ahora parece que nos marque mucho el tema de que o blanco la dualidad, o blanco o negro, o crees o no crees, o existe Dios o no existe Dios. No. Hay muchos intermedios. Hay cosas que pueden ser y a la vez no ser, como nos hablan en el budismo Zen. Incluso la física cuántica nos está demostrando de que todo tiene una esencia y a la vez tiene que haber un observador para que haya una manifestación de algo. Así que yo creo de que Darwin, yo tengo mis propias teorías de que Darwin en algunas cosas posiblemente estaba equivocado, pero es una, desde mi humilde posición y desconocimiento digo esto, pero para nada es incompatible un Dios creador, pero no solo creador, sino creador de algo que evoluciona. Creador con una serie de leyes que han hecho de que seamos lo que somos y que todo en el universo parezca que tenga una inteligencia que evolucione, se mezcle, y haya esa evolución en el universo. O sea, para nada considero que es incompatible la teoría de Darwin con la teoría del Dios creador. Quien nos ha hablado, Pedro Pock, y bueno, es mi opinión personal y acepto cualquier crítica y cualquier punto de vista sobre este tema. Nos vemos en próximos vídeos.